¿Cómo están mis estimados estrategas de European War 6? Yo muy bien, descansando un poco en este azueto recibido con motivo del Día del Maestro. Un saludo desde aquí para todos los maestros del Perú, bueno también del mundo aprovechando, que dedican pues tiempo, ganas y esfuerzo a brindar formación a las diferentes generaciones que están por liderar el país en algún momento. Muy bien, ¿qué nos convoca ahora? Nada más y nada menos con la batalla de Yorktown, la de 1781. Estamos ya llegando al final de las misiones de Estados Unidos, básicamente de la Revolución norteamericana, con las guerras de independencia de los Estados Unidos y nos encontramos pues ya ante la batalla de Yorktown. ¿Quiénes se van a enfrentar? Básicamente el ejército continental y los alegrados franceses, tanto los enviados oficialmente al mando del conde de Rochimbu y los voluntarios jueces del marqués de Lafayette, contra los británicos al mando de Lord Cornwall. Bien, estamos ya, estamos ya ante el final de lo que serían pues las guerras de independencia para los Estados Unidos de Norteamérica. En este proceso vamos a tener aproximadamente unos 9.000 hombres en el caso de Cornwall y en el caso de los norteamericanos tenemos a 7.800 hombres, 29 buques de guerra. Por un lado, en cuanto a los aliados que lo están apoyando, en el caso de los norteamericanos 8.845 hombres, además de 3.100 milicianos, más o menos aproximadamente. Exactamente. Bueno, la batalla, la batalla en realidad es una batalla no muy larga, ahorita les voy a explicar, porque es importante entender el contexto, ¿no? Tanto Rochimbu y Washington estaban en Wethersfield, Connecticut, el 22 de mayo de 1781. ¿Para qué se reunieron? Pues para decidir la estrategia a adoptar sobre los británicos. Curiosamente, Cornwall se coloca en una posición estratégica bastante mala, prácticamente arrinconado, y en el mapa ustedes el juego lo pueden ver, ¿no? Está arrinconado. Y claro, la idea de Cornwall era poder recibir rápidos suministros por mar, confiando pues en la marina de guerra inglesa, la cual fue demasiado prudente en más de una ocasión, como vimos en el video anterior. Bueno, la idea era que ambos querían, digamos, avanzar hacia Nueva York, que tenía pues en esa zona 10.000 hombres al mando de Henry Clinton, el comandante británico de mayor gradación. Y en ese proceso llega Lafayette, ¿no? Llegó Lafayette y le informan que Lord Cornwall ya había tomado posiciones en Yorktown, en Virginia, cerca del río York. Y antes de volver a caer sobre la campaña virginiana, Cornwall había acampado con 7.500 hombres en las colonias del sur, digamos de las que ocupaban una buena parte. Pero tuvo que abandonar sus posiciones para avituallarse y permitir pues que los soldados recuperaran fuerzas en Yorktown. Porque sus efectivos pues habían disminuido por la campaña que Nathaniel Green había desarrollado sin ningún tipo de descanso contra sus tropas desde 1780. Una guerra de desgaste, ¿no? Este es una marcada diferencia entre el ejército británico, muy bien entrenado, pero sin capacidad de recibir refuerzos, y un ejército norteamericano al que cada vez se sumaban más aliados. Clinton deseaba también este movimiento hacia Yorktown para que las tropas pudiesen contactar con la Royal Navy. Washington, ya conocedor de la posición de los británicos en julio, decide pues reunir a las tropas francesas y patriotas para llevarlas a Virginia, esperando pues que Cornwall se siga moviendo hacia Yorktown. En este proceso, los españoles van a colaborar también en el sitio de Yorktown. Es curioso, ¿no? Estamos en 1781 y quiero acotar aquí que mientras se están dando las guerras de independencia y España está apoyando un movimiento independentista pues la situación aquí en el Virgenato del Perú es cruel y brutal contra Tupac Amaru, bueno, segundo, con sus bemoles también, ¿no? Donde un grupo indígena apoya a Tupac Amaru segundo y un grupo indígena no lo apoya. Pero bueno, es otra historia de la que hablaré en su momento. La cuestión es, la cuestión es que el general francés Jean-Baptiste Rochembeau, Rochembeau, voy a llamarlo así, al mando de las fuerzas de su país en América del Norte envía un llamamiento desesperado a François Paul de Grey, el almirante francés asignado para ayudar a los colonos. Le pide recreador de dinero en el Caribe y financiar la campaña en Yorktown. Básicamente era un golpe de mano que había que hacer el cerrado. De Grey se reúne con el comisionado regio español Francisco de Saavedra y alcanzan el convenio de Grey y Saavedra. ¿Y cuál era? Organizar una flota de apoyo a las tropas franco-estadounidenses que asediaban a las tropas británicas en Yorktown. Así que España envía una flotilla al mando de Solano para defender los puertos franceses en el Caribe, además de aportar el dinero que se necesitaba, más de 500 mil pesos de plata recolectados por Saavedra en la APA. Y se hizo todo bastante rápido, 24 horas. Y así que la escuadra de Grey parte con dinero y con 3 mil soldados de apoyo. Se compran los insumos para el sitio y también para financiar al ejército continental. Washington ya recibe la confirmación el 14 de agosto de que el almirante de Grey, que estaba en las sandías, ahora está fondeando en la bahía de Chesapeic, con una potente flota de 88 navíos y un ejército de 3 mil hombres. Estos refuerzos, que no estaban contemplados tan rápido, es producto pues de un trabajo franco-español de diálogo entre el comisario regio español Francisco de Saavedra y el propio de Grey, el famoso convenio Grey, Saavedra. Se va a librar la batalla de Yorktown, colonia de Virginia. Fue asediada durante varias semanas. Tenemos a 8 mil británicos en un lado, con Lord Charles Cornwall, y al otro lado pues a 9 mil disurgentes continentales, los voluntarios de Lafayette, al mando del coronel Tuffin, Marqués de la Rullera, y George Washington, con 5 mil hombres del cuerpo expedicionario francés del conde Jean-Baptiste, otra vez, ¿no? De Muir de Rochenbourg. 11 mil franceses en total, más o menos, ¿no? La flota francesa va a sostener el bloqueo del puerto de Yorktown, y esto hace pues de que cualquier operación británica de avituallamiento por mar se anule. Y también las tropas terrestres rodean, las tropas de Francia y de los norteamericanos van a rodear la ciudad. Rodean la ciudad, entonces no hay manera, lo han aislado a Cornwall y quizás pecó también de subestimar a estas fuerzas combinadas ya. La flota francesa va a sostener el bloqueo del puerto de Yorktown, y bueno, esto va a desesperar pues a Cornwall. Así que el ejército francisco y surgento va a asediar la ciudad, va a haber tomado fortificaciones y bastiones que, digamos, no fueron defendidas. Así que el general británico que mandaba a las tropas en Yorktown, el Lord Conway, ya no puede más. Simplemente se rinde. Se dice que fingen con estar enfermo y envía a uno de sus subordinados a entregar su espada a los vencedores. Los canadienses de origen francés van a tomar parte de la batalla de Yorktown. El mayor Clement Gosselin, Germain Dion y varios otros van a combatir con Lafayette y Washington. La derrota británica lleva pues a 40.000 realistas al Quebec y a Nueva Escocia, que se unen a una población de 90.000 francófonos. Y esto va a generar pues lo que sería el Canadá inglés. Luis Philippe de Badriul, nieto de un gobernador de Nueva Francia, que probablemente nació en ese lugar, va a ser el almirante de la marina francesa durante la batalla de Chesapeake en Yorktown. Yax Bedou, nació en Quebec y por entonces teniente de fragata francés. Más tarde, contra almirante, se va a encontrar en la fragata La Relius. Bien, entonces estamos en una situación bastante ya favorable a los norteamericanos. Totalmente, totalmente. Una fuerza francesa muy bien organizada, acompañada de una impetuosa fuerza norteamericana, frente pues a un ejército británico que ya estaba pues en el ocaso de su, digamos, de su defensa de las colonias inglesas. Y no puedo evitar hacer el contraste, ahora sí, porque cuando he estado revisando la guerra civil norteamericana, perdón, la guerra de independencia norteamericana, no puedo dejar de pensar en lo que ocurrió en el caso del sur, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando entre 1780 y 1781 en el Renato del Perú? Hay una gran movilización por parte de las fuerzas de Tupac Amaro II, que va a reunir en torno a sí un grupo de diferentes sectores poblacionales, criollos, mestizos, indios, afrodescendientes y más. Pero su movimiento comienza con un ímpetu bastante fuerte, pero se va debilitando en el camino. ¿Qué hace que las guerras de independencia en Estados Unidos triunfen y las guerras y la rebelión de Tupac Amaro II fracase? Alrededor de todo lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos viendo, el sentido de unidad, el sentido de unidad, la consigna clara, la idea de una democracia es interesante. Quizás esos son factores o elementos bastante interesantes, porque tampoco es que sea muy uniforme el grupo que luchó por la independencia. Estamos hablando de muchos hijos de migrantes y migrantes que siguen viniendo, viniendo también, holandeses, irlandeses, norteamericanos, bueno, gente oriunda de la zona, los indios, ingleses que vinieron y se asentaron ahí y que vendrían a ser a su manera también nativos, ¿no? En cierto sentido, porque obviamente los nativos son los pueblos indios que estaban ahí. Entonces, y es curioso, pero ¿qué hace, no? Aquí es una pregunta que la voy a dejar en el aire. ¿Qué hace que el gobierno, perdón, que el sistema, la propuesta norteamericana de principios democráticos termine triunfando? A diferencia de la propuesta de Tupac Amaro II. Quizás, quizás la misma propuesta democrática, porque la propuesta de Tupac Amaro II era una propuesta monárquica en realidad. Tupac Amaro II como una figura de un virrey o un minirey, obedeciendo a las órdenes de España y con el tiempo esto fue mutando a una sensación de búsqueda de independencia total de España. Pero es curioso, España para sí misma va a ser brutal con Tupac Amaro II, van a matar a todos los Amaro. Y por otro lado, este mismo virreinato va a apoyar, pues, a, junto con Francia, a los ideales de democracia. Esta monarquía absoluta española es una monarquía muy pragmática, ¿no? Hace rato los ideales monárquico-absolutistas han trascendido, ya, este, mejor dicho, se han vuelto irrelevantes, no han trascendido, se han vuelto irrelevantes, irrelevantes, en función, pues, de mantener el poder y perpetuarse en él, básicamente, ¿no? Monarquía absoluta para mí, apoyo al enemigo de mis enemigos, que en este caso era, pues, Gran Bretaña. En Francia también pisa igual, ¿no? Francia, que es una monarquía absolutista, es interesante, dos monarquías absolutistas, van a, dos monarquías, digamos, de este corte, van a, van a desplazarse para apoyar a un proyecto democrático, solo por el priorito de debilitar a Gran Bretaña, bueno, a Reino Unido, que estaba bastante fuerte. No sé por este lado, pero, curiosamente, claro, ¿por qué? Es una cuestión interesantísima, ¿no? ¿Por qué no se apoyaron desde afuera a los movimientos? ¿Por qué Inglaterra, Reino Unido, no apoya a Tupac Amaro II? Es una cuestión que uno se hace una pregunta, ¿no? Si ahí estaba el germen del debilitamiento, del debilitamiento de las fuerzas, de la colonia española, digamos, de la colonia española, ¿por qué no? La distancia puede ser una primera respuesta, la situación de las colonias que ya tenía que dominar, Reino Unido, bueno, en su zona africana, en la zona asiática, de repente dejarían un frente más, no era necesario. Hay que hablar de las guerras anteriores, ¿no? Ya me tocará hablar de las guerras anteriores, en las que quedó mal parada, quedó muy mal parado Reino Unido. Pero lo valioso y lo interesante es el sentido de unidad que va forjando, se va forjando en Norteamérica. Ahora, también hay que decir que las fuerzas españolas eran mucho más organizadas en el virreinato peruano y las fuerzas inglesas, digamos, no dejaron de subestimar a su rival. Esa es una cuestión interesante. No dejaron de subestimar a su rival y cada acción tomada eran acciones pensando en estrategias europeas sin considerar el contexto en el que se desenvolvían, que no era Europa. En el caso, cuando estamos hablando acerca de... En este caso estamos hablando acerca de la cuestión de Norteamérica. Y hagamos el contraste. En el sur, en el caso del sur, en el caso del Perú, las batallas se pierden antes de que comiencen por cuestiones simplemente políticas. Tupac Amaro II aglomeraba a poblaciones diversas que durante mucho tiempo, décadas, habían sido impulsadas a mantenerse distantes entre ellas. Criollos, mestizos, blancos, indígenas, afrodescendientes, tercerones, cuarterones y todo lo demás. Entonces, si bien en el otro lado el espíritu de unidad por interés pragmático político está en boga, la democracia como posibilidad para que todos participen, mientras que en este lado el modelo monárquico paternalista, que no era una propuesta... Es una propuesta, al fin. Es una propuesta no cuajó. Y esto, pues, al no cuajar va a ser una contundente derrota. Y Tupac Amaro va a ser derrotado, a diferencia de lo que está pasando en Yorktown, donde el espíritu de unidad más el apoyo también, los refuerzos fueron fundamentales. Quizás la guerra habría durado un poquito más o mucho más si no hubiera estado a Francia. Recuerda que videojuegos y historias pueden hacer una excelente combinación. Un épico abrazo a la distancia. Que te vaya muy bien. Cuídate mucho. Ya nos vemos. Chao. Chao.